El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, es hora de nuestro postre, podríamos decir para muchos, o no sé, si alguno de ustedes está todavía en la casa peleando con el hijo para darle el almuerzo porque no se lo ha comido, si está viendo la repetición y no le ha podido dar el desayuno, pues atentos, preparados, porque este puede ser el programa para ustedes. Bienvenidos, iniciamos con ustedes una nueva semana, felices de estar nuevamente aquí. ¿Qué más, Moni? Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno sentirlos ahí detrás de esta cámara que nos conecta todos los días, de lunes a viernes, a través de la pantalla. Yo le quitaría el cileo, si ustedes de los que están, para los que están peleando en este momento para que el niño se tome la sopa, porque eso pues va uno a la fija, todos nos hemos agarrado con ellos más de una vez para que coman un poquitico, dale uno por la mamá, dale otro por la abuela del avión, cuánta estrategia se nos ha ocurrido para lograr que coman y eso se traduce simplemente en obligarlos a comer. Con amor o sin amor es una obligada. ¿Qué decís, Moni, cuando estás en la situación? ¿Con qué frase de mamá salís? ¿Qué le dicen a uno siempre? Yo soy muy negociante, pero la típica de la comida no se bota, cuántos niños sin nada que comer. Bueno, ha dicho yo, se lo comio y lo unto, bueno. No, 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 hasta allá no llegamos. O yo le doy comida, pero no hambre. Sí, sí, pues mi abuela decía comida se le dan, pero ganas no. Sí. Entonces suerte. Si se le enfría, no es lo caliente. Ahí le queda. Yo soy muy de ese estilo. Sí. O no es lo coma que cuando le hambre... Ahí se lo doy. Sí. Si no lo come, se lo empaco para la lonchera. Yo he dicho eso muchas veces. Si no lo come, se lo empaco para la lonchera. Oiga, qué ganas de ir a estudiar. Y a la lonchera. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Se llama alimentación y división de responsabilidades. ¿A qué se referirá esa división de responsabilidades? Que uno da la comida y el otro está esperando ahí, haciendo presión para que coma. ¿Cuál será esa división? Porque es que a muchos niños también, en lugar de darles o el medicamento que les dan para que tengan apetito, es ponerle la corrada encima de la mesa. Así alimentaron a más de uno antes. Qué triste. A mis papás les tocó así, a los abuelos. Y era alimentación, no era balanceada, sino obligada. Pues ese es nuestro tema de hoy. Para que se pongan las pilas, tomen el teléfono, se comuniquen con nosotros y nos llamen al 268-6033. ¿Cómo se debe abordar ese momento de la alimentación también con nuestros hijos? Llámenos, 268-6033. ¿A qué se debe, además, que creo que es un tema cultural, por eso que viene narrando Leo, que ha pasado muchos años atrás y uno lo va heredando de generación en generación, esa angustia permanente porque se lo coman todo. Porque uno cree que si no se lo comen todo, definitivamente no van a crecer, no les alimentan, no funciona hasta el último pedacito o no se para. Y eso se vuelve un momento incómodo cuando deberíamos disfrutar de ese momento. Y creo que es en esa parte de la película en donde se gestan tal vez esos temores y esos desórdenes alimenticios y esas irregularidades que cuando adultos nos sentamos a comer y no disfrutamos de miedo a las calorías, a que nos vamos a engordar, a que si salimos, que si no salimos. Evitamos a veces salidas que tengan que ver con gastronomía, pendientes de lo que nos estamos comiendo y de lo que no nos estamos comiendo. Ahora, en esta onda fit que nos bombardea por todos los medios, pues hasta los niños están terminando untados de lo que nosotros los adultos, por supuesto, les transmitimos. Entonces creo que es un buen tema, muy buen tema, porque todos los que tengan que ver con la alimentación de los hijos sé que enganchan mucho a nuestro público de paso a paso. Por supuesto, Leo y yo de paso aprendemos un montón. Leo que ha lidiado con su chiqui y las verduras. Y con las cantidades, estaba anotando precisamente eso, bueno, yo no sé si te he pasado con Flo y con Jaco, por ejemplo, muchas veces el mayor o uno de ellos come muy bien, en buenas cantidades y el otro no, pero no es que esté comiendo mal, simplemente come más poquito. Y uno es que el otro come muy bien, el otro come mucho. No, a veces no es necesario y se enfrasca uno como en peleas innecesarias también. Sí, no voy a decir que no he tenido, digamos, como esas pequeñas discusiones y he lidiado una que otra batalla en términos de la alimentación, pero tengo a mi favor que soy bien tranquila. Ah, no como. Pues de hambre no me va a morir, yo creo. Entonces soy tranquila y pues como que no doy mucho la pelea. A veces me dejo también contaminar, entre comillas, por claro, por eso que les decía de la comida saludable que nos rodea, y entonces van donde una vecinita que come sopa de remolacha con quinoa y no sé qué, y yo soy bien. Y llegan a comer arroz con huevo y yo me siento un poco mal, pero no, yo soy la verdad relajada y creo que eso nos ha ayudado y espero que el tema de hoy me confirme que ese relax lleva a buen lugar, conduce a buen punto. Todo en su justa medida, que es lo que vamos a hablar hoy. Para empezar, pues vamos a ver el video. Nos conectamos de una vez con nuestro video en Paso a Paso. Sí vimos bien, sí vimos bien. Hija soñada de muchos. O niña extraterrestre, ¿o qué? Yo a veces me pregunto si la entrenaron. Debe haber alguien debajo de la mesa como con un imán quitándole las cosas. Un chino, un chino. Y corriéndole la chocolatina. Sí, muchos quisieran eso, tener en la casa a quien rechace los dulces de esa manera y que solamente pida brócoli. Pero los arbolitos en mi casa puntean. Sí, sí, no sé. Sí, es de lo poco de verduras que reciben. Sí. Sí, arbolitos, sí, entran ganando. Pues no creo que lo prefieran sobre un tarro de Nutella o de pronto le echen Nutella al arbolito. También puede funcionar. Esas combinaciones, vamos a preguntarle ahorita a nuestra experta a ver si funciona. En todo caso, es un tema bien interesante con una súper experta que hace rato, mucho rato, no nos visitaba y que es un placer y un honor para nosotros tenerla hoy aquí en el set de Paso a Paso. Está con nosotros en el set de Paso a Paso Ana Cristina Gómez. Ana Cristina, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ana, bienvenida. Qué bueno tenerte acá. ¿Cómo van? Muy bien. Muy rico estar hablando de lo que más me gusta hablar. Muy rico. Lo que pasa es que uno en el medio encuentra mucha gente apasionada por este tema de la alimentación, pero rara vez con una visión como la tuya, con toda la formación científica, todo lo que requiere, pero con una visión de estas es difícil encontrar a alguien en el medio y pues creo que te has sentido también diferenciada en algún momento por cómo manejas el tema. Creo que sí y creo que he sentido que he cambiado yo misma. El empelicule existe con la comida en cualquier parte y quienes nos dedicamos a estudiar de la alimentación podemos correr el riesgo de medio empelicularnos, afortunadamente no fue mucho, pero realmente después de trabajar con muchos pacientes, yo ya llevo desde el 2006 trabajando en la consulta, trabajando en nutrición, que fue lo que estudié después de pediatría, me he dado cuenta que más importante, o sea, el lema ahora es somos lo que comemos y con eso pues manejamos todo, pero yo digo que también comemos de acuerdo a como pensamos, nosotros no comemos porque nos digan que hay que comer algo o debamos hacerlo, sino por la relación que cultivamos con la comida, entonces ese ha sido como mi lema en los últimos años. Ana Cristina, vos sos mamá de Emilia y Lorenzo, y además sos nutrióloga, pues yo siempre hemos dado esta definición muchas veces, pero vuelven y nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre nutrióloga y nutricionista? A mí me gusta decir que yo soy una pediatra con una maestría en nutrición infantil, que es realmente lo que soy, son dos ramas diferentes de abordaje de la nutrición, una es una rama de la medicina, se dice que la nutriología es una rama que se deriva desde la medicina y la nutrición, pues algo así como decir psiquiatra, psicólogo, fisiatra, fisioterapeuta, o sea, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ni peor, son áreas complementarias. No, porque ya uno no sabe si no, o come o lo llevo donde la nutricionista, o donde la nutrióloga. ¿Cuál es la de la... ¿Qué tal comen los hijos de nuestra nutrióloga hoy, aquí a manera de vida real? Yo siempre digo que la diferencia mía con las demás mamás no es que tengo niños que se expongan porque comen bien y los quiero tener en una vitrina como esta chica, ¿cierto? Que la grabaron por algo, porque come excepcionalmente diferente a los niños. Pues que además todos estarán esperando, y vienen los amiguitos de Emilia, sino porque todo lo contrario, soy una mamá que entiendo que los niños comen como niños. Yo creo que en esta sociedad contemporánea decimos que respetamos mucho a los niños, pero queremos que duerman como adultos, que coman como adultos, que se comporten como adultos. O sea, no ha pasado ni un día desde que nacen y ya nos preguntan si durmió toda la noche. ¿Cierto? Entonces creo que lo que nos falta es entender que los niños comen como niños. y por más buenos niños que sean para comer, no son adultos. Perfecto. Clarísima y buenísima la introducción. Vamos a ir a la línea. Yo sabía que este tema de entrada nos iba a generar muchas llamadas. No solo el tema, la invita. La invita, por supuesto, porque ya está en la línea 2686033 Olga, que es tía de Juan. Olga, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Los felicito por el programa. Muchas gracias, Olga. Tía de Juan. Juan, ¿cuál es tu pregunta, tu experiencia, tu preocupación? Mi preocupación es que al chico todavía no se sienta a la mesa a comer solito. Hay que acompañarlo. Y para la proteína... ¿Tiene cuánto, Juan? Siete. Ok. Para la proteína, la carne es malísimo. O sea, no, no hemos podido con él para la carne. Ok, Olga, ya iremos llegando allá. Vamos a ir, como dice un programa por ahí, paso a paso, hasta que aterricemos el tema en esas preguntas que, por supuesto, hacen parte hoy de nuestro libreto. Vamos a comenzar primero en términos de esa división de responsabilidades, nos tomamos muy a pecho los papás, esa de obligarlos a comer y hasta que no coman no se para y nos sentamos con ellos a la mesa, aquí, pues, para traer a colación lo de Olga, hasta que coman, de alguna manera que coman. Y si no queda el plato limpio, nos sentimos como satisfechos nosotros. Yo creo que lo que está sucediendo es que comer se volvió muy complicado. Comer se volvió nutrirse. Y ya nutrirse tiene una connotación medio médica con dosis, cantidad y horario. Y esas expectativas son muy difíciles de llenar porque no se vuelve un acto biológico, natural y social, sino nutricional. Entonces, ya no comemos alimentos, sino nutrientes, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso genera mucha ansiedad porque ya no solo que no se comió la comida, sino que el DHA, que no va a ir a la universidad, que no va a aprender, que no va a lograr, ¿cierto? Un montón de culpabilidades. Pero no hemos entendido que los niños vienen equipados con todo lo que necesitan para que la alimentación salga bien. Yo digo que si pudo el mico volverse ser humano sin una persona detrás que le hablara de porciones y diciéndole cuánto tenía que comer, no vamos a poder nosotros... Y a punta de banana, ¿no? Sí, con la comida que hay normal. O sea, no hay periodos de escasez de comida salvo circunstancias de guerra, etc. Pero entonces lo que se postula es que esa preocupación exisiva por nutrirnos, lo que ha generado es paradójicamente que la conducta o la relación de los niños a largo plazo con la comida se altere. Y eso es lo que se llama la competencia alimentaria. Y las investigaciones han demostrado que cuando los niños crecen con una buena relación con la comida, se convierten en adultos que se relacionan bien con la comida y tienen mejor peso, mejores indicadores de salud y mejores emociones. O sea, le tenemos que apostar a que nuestros hijos no es que coman, sino que aprendan a comer, aprendan a relacionarse con la comida. Lo disfruten. Lo disfruten. Es que comer es un acto social. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces, ahí es donde surge la teoría de división de responsabilidades. Hay tareas del adulto y tareas del niño. Mira, pero miren que vivimos en un mundo muy ambivalente. Porque el adulto se debe encargar de qué come el niño, el adulto merca. Obviamente, uno tiene que tener en cuenta a los hijos para la mayoría de las cosas y contar con ellos, pero siendo considerados, no condescendientes. Entonces, el adulto decide qué come el niño, cómo, o sea, si ya a ese edad en que el niño está mandando la mano para comer, no le dé algo para que se entretenga y no meta la mano, sino que vaya dejándolo comer, ¿cierto? Y en familia, sentado. O sea, es muy importante que aprendamos a aprovechar los tiempos alimentarios en familia. No es darle la comida al niño para después sentarnos a comer nosotros y desde muy tempranas edades. Entonces, ¿cómo, cuándo, cómo, cuándo y dónde le tocan al adulto? Nosotros establecemos los horarios en que se debe comer, los menús, todo esto. ¿Y qué decide el niño? Pues si come o no. ¿Y cuánto? ¿Y qué del qué? O sea, si me pusieron un sudado y solo quise arroz, pues solo quise arroz. Sin interferencia alguna, mi amor, otro poquito. Sin interferencia alguna. Aunque sea el pollito. El año pasado, en el Día de la Alimentación, Mundial de la Alimentación salió un artículo muy bonito en el diario El País de España hablando de eso, que pensamos que obligar es forzar, meter la cuchara a la fuerza, pero el solo hecho de decirle, si no comes, no vas a dar fuerza, no vas a crecer, no te... Todo eso... Todo eso son presiones que los niños no necesitan, los niños no comen por eso. Entonces, yo creo que se cambia el lema por confiar. Ya a veces les digo a las mamás, si no te atreves a confiar en tu hijo, trata de confiar en la especie humana, por lo menos. Duro. Me llama la atención eso porque es que antes las competencias alimentarias era el que acababa primero era el que veía televisión, era una cosa muy diferente. Pero en ese, digamos, dependiendo de la edad, supongo, cuando una mamá debe decidir qué le sirve, debe pensar, piensa también como, yo le voy a servir a ver qué escoge, debe servir una cosa, hay que servirle todo. Se habla de la comida en el centro de la mesa. A todos en la casa. Se habla mucho, o sea, importantísimo en la división de responsabilidades que esto es de Lynn Satter. Ella es una nutricionista terapeuta de familia de Estados Unidos, muy juiciosa, y tiene un instituto muy bonito. Que la hemos citado aquí varias veces. El Lynn Satter habla de, esto no se puede confundir con que acá se hace lo que les dé la gana, ¿cierto? Tiene que haber mucha estructura por parte de los papás. Estructura es menús, horas para comer, lugares para comer sin distracciones, y en un menú está todo, pero ella habla mucho de la comida como que se pone en la mitad de la mesa y cada uno se va a ir viendo lo que quiere de ahí para evitar votar mucho, porque votamos mucho, muchas veces porque le servimos un montón y si no quería un montón, pues votamos. O sea que el hecho de preguntarles qué quieres comer no debería ocurrir. Eso no debería existir. No. El enemigo, porque es que las dos ambivalencias de la división de responsabilidades son el exigir, el hacer comer, o lo contrario, la comida a la carta. Pero miren que cuando digo que vivimos en un mundo muy ambivalente, si hoy vamos a restaurantes escolares de colegios privados, viven como en un buffet. O sea, yo puedo almorzar o pastas, o asadito, o de hecho el menú tradicional, que es la sopa con el seco y eso se llama menú de los profesores. Eso no se lo come nadie. ¿Cierto? Porque los niños están acostumbrados a comer diario lo preferido y eso no debería pasar. Pero entonces, en lugar de preguntarles qué quieres comer, es coger de acá. No, uno pone y con naturalidad no se va sirviendo. O si se atrevió a ponerle, pues no se estresa si solo quiso arroz y no quiso pollo y puede que en un día se coman el pollo de todo el mes. O eso termina pasando. Hay que confiar más en los niños. Pues, ah, no, vamos a ver. Vamos a la línea, Moni. Está Ángela ahí, 2686033, mamá de Valeria y de Juan Manuel. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Querría que volver a comunicarme con ustedes. Bien, gracias. Nos alegra mucho. Ángela, ¿qué edades tienen Valeria y Juan Manuel? Valeria tiene 12 años y Juan Manuel 3. Perfecto, tu pregunta. Que con Juan Manuel, pues, desde que tiene un año me pasa como lo mismo con las, tiene pediatra, tiene nutricionista, tiene de todo, porque nunca sube de peso y de talla. Pero, si uno se sienta y le da la comida, Juan Manuel come de todo, pero que no sube de peso, que no sube el peso, que no sube la talla, que no está de acuerdo. Entonces, yo digo, pues, yo qué mal le voy a dar si es que come de todo. No es que hice algo y él no quiso ir a preparar algo diferente. No, se sienta y se come lo que papá, mamá, hermana, perdón, estamos comiendo, ¿cierto? En cuestión de los yogures, es enemigo de los lácteos. Entonces, la profesora es, mamá, es que le tiene cariño, no, es que no lo puedo obligar a tomarse un yogur, es que eso le hace falta yo. Llámela y que prenda el programa ya. Pero, venga, le pregunto algo, ¿no sube de peso como desde hace cuánto? O sea, desde que tiene un año pesa lo mismo ahora que tiene tres o la cosa ha ido como en relación a su edad. Sí, o sea, se ha aumentado por ahí dos kilos en dos años, por decirlo así. Y la talla es muy, pues uno lo ve, o sea, sin comparar, porque no me gusta comparar los niños de esas edades, cada son diferentes y cada uno tiene su ritmo muy diferente. No comparo los niños, son situaciones diferentes. Pero si miro el peso y las tallas con otros niños, digo, sí, le falta un poquito para que... Ok. Muy bien, lo pregunté porque creo que son datos que le pueden servir a la Cristina. Pero en el primer caso decían que al niño no le gusta comer solo, a mí tampoco. Pues no se sienta en la mesa solo, no. O que dijeron con solo, ¿qué querían decirle? Que había que acompañarlo. Acompañarlo, importantísimo, dar si no. Porque tiene siete años y no come solo. Pues pero, o es que hay que darle la comida, porque es que muchas veces la damos es por expectativa de consumo. Doctora, es que si yo lo dejo comer solo no come nada. Entonces lo que nos gusta es cómo come cuando nosotros les damos, no les queda de otra. Se tienen que quedar ahí una hora hasta en los colegios. Si no comen no salen a recreo. Entonces, se está volviendo una cultura muy compleja y complicada. Ahora con el niño pues habría que ver qué es ganar y no ganar peso. Yo muchos pacientes que me remiten por pobre ganancia de peso termino dándome cuenta que sí ganan, pero... A sus ritmos también. Todos ganamos igual, ¿cierto? Y hay unos rangos de normalidad de ganancia, todo el mundo no puede ser igual. Entonces eso también hay que mirarlo muy bien. Y yo creo que es que sí, hay que confiar y de pronto es que tiene demasiados médicos porque ya digo que lo ve mucha gente y los médicos solemos enfermar a la gente, es muy complicado. Entonces... Confundir, confundir. Uno tiene que ser más tranquilo, pensaría yo. Muy bien, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias de obligarlos de todas estas maneras que terminan siendo lo mismo, una obligación? Eso depende mucho del temperamento, ¿cierto? Porque hay niños que cruelmente entran en una lucha de poder y pueden dejar de comer y hasta perder peso. Yo he tenido pacientes que listo, mi temperamento es fuerte, mi mamá dice que va para adentro, yo digo que va para afuera. Huelga de hambre. Vomitan. Vomitan la comida, literalmente, cuando les dan más, vomitan. O huelgas de hambre, huelgas de hambre, que hemos visto niños que les hemos tenido que pasar sondas por huelgas de hambre, ¿cierto? Así como puede pasar lo contrario, yo tengo alumnos que me dicen, doctor, es que a mí me enseñaron que había que comerse todo y hoy las porciones son más agrandadas, entonces hay que comerse todo, yo me siento mal si no me como todo, entonces no es raro que uno de cada dos adultos tenga problemas de pesos en Colombia, es que eso no se ve. Exactísimo, uno de cada dos. Sí, más de la mitad de los adultos en Colombia tienen exceso de peso, entonces, ah, es que a mí me educaron así, no pasó nada, no pasó nada, de pronto aprendía no saber cuándo tenía que parar sino que me tengo que comer todo, entonces. No pasó nada, pero pesó mucho. Cierto, muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa, nos vamos a ir con el dato, pero pues ya regresamos porque esto apenas comienza, todavía hay montones de preguntas para evacuar frente a este tema de la división de responsabilidades frente a la alimentación. Nuestro dato en Paso a Paso. Los niños tienen una habilidad natural que les dice cuándo sienten hambre y cuándo se sienten llenos. Cuando decidimos cuánta comida deben de comer, interferimos con esta habilidad. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Dígale, pues, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Llegaste! ¡Ahí está, Tiago! ¡Aplausos! Paso a paso dando sus primeros pasos. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasopasorrobatelmedellin.tv Esas primeras veces son muy emocionantes. Ah, sí, ya es lo más emocionante. Excepto pues cuando no comen, ¿sí? La primera vez que me dejó toda la que así corriera para ir al plato. Exacto, porque uno prepara la sopa, desarrolla todas sus habilidades culinarias, no un cantes vista. ¿La probó? Y eso está bien, ¿no? Sí, sí, eso era lo que quería. Bueno, a ver, eso es toca renunciar un poco al ego. Hoy todos los papás hemos desarrollado a propósito de las habilidades culinarias como ciertas nociones y experticia en nutrición. Bien, pues nos atrevemos a hablar de que la comida buena, la comida mala, la comida saludable, la no saludable, que si no se come la proteína, que si no se come el carbohidrato, entonces cómo crece, entonces de dónde saca energía y entonces que las verduras y que la visión y que la piel y que el pelo y que las uñas, mejor dicho, maestría. Todo el análisis. ¿Qué puede representar eso para un niño? O sea, un niño hasta dónde va a entender lo bueno, lo malo, la proteína, los carbohidratos, la pirámide, todo. Pues ni un niño ni yo, o sea, realmente, yo finalmente he entendido, la gente piensa que uno se pasa preocupado por, o sea, es que de hecho en el mundo contemporáneo está bien visto preocuparse por la comida, ¿cierto? Hay cierta ortorexia, ortorexia es como una preocupación exagerada por la comida, pero eso se está volviendo normal y de hecho cuando la gente no es así, pues ya resultó como despelotada para comer, loca y se ve como algo malo y de hecho ya parte del rol materno implica ser un poquito ortorexicos, o sea, preocuparse por que la comida sea sana, balanceada, equilibrada, las cantidades, pero realmente es que como les digo una vez más, uno come por biología y naturaleza y sociedad y la consecuencia lógica de eso es nutrirse, pero no debe estar nunca acá de primero. Pero ¿qué consecuencias puede tener en el niño, pues en su desarrollo en este momento, pues o frente a este tema emocional y cognitivo, que uno les hable de alimentos buenos y malos? Pues yo creo que los confunde, la nutrición es una ciencia muy poco exacta, con muy poca evidencia científica, ¿cierto? Muchos de los argumentos que utilizamos para convencernos de algunas cosas no están demostradas y los confunde mucho, entonces educar a los niños con temor les puede producir miedo a comerse ciertas cosas o lo contrario, ansiedad. Sobre todo porque lo que dicen que es más malo es lo que sabe más bueno. Ansiedad. Regularmente. Esta pobia que tenemos con el dulce ahora está haciendo que muchos niños se escondan a comerlo, ¿no es cierto? Entonces es bien complicado, yo creo que estamos tan confundidos los adultos en el tema que no es raro que los niños estén confundidos. Uno no puede llevar a nadie al lugar en el que uno no está, entonces es complicado. Mayerly está con nosotros, 268-6033, abuela de Ana Isabel. Mayerly, ¿cómo vas? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Mira, los quiero felicitar, mil gracias. Y quería hacerle una pregunta, lo que pasa es que mi nieta en un mes cumple cinco años y desde el año pasamos donde nutricionista, nutricionista y que la niña no sube mucho de peso. De hecho, el sábado le hicieron un tamizaje y ella mide uno con 101 y pesa 13 kilos y medio. ¿Y tiene cuánto? Cinco años. Va a cumplir cinco años en un mes, entonces siempre es abuela, la niña está bajita de peso, bajita de peso, pero la niña come, lo que decía ahora la doctora, la niña no come como un adulto, pero la niña come pues poquito, ella no come mucho, pero come de todo. Y es parecida a la niña del video, le encanta el brócoli y esas cosas, pero ella no sube mucho de peso, entonces mi preocupación es, siempre la llevo que está bajita. Y vitaminas ha tomado todas las que los pediatras le han recomendado, yo trato de estar pues como tranquila, no, pues ella va a ser flaca, ella no va a ser gorda, ella está nutrida, pero si lo preocupa a uno que acá vamos, que vamos, ella está bajita de peso, mira, ella está bajita de peso, entonces no sabe uno ya como qué más hacer. Entonces, espero pues me puedas guiar, mil gracias. Claro que sí, Mayerly, muchísimas gracias por ser una abuela preocupada, los abuelos hoy en día tienen un rol importantísimo, ¿cierto? Porque además son los únicos que todavía dan dulce, pues dentro de toda esta ola de la que hemos venido a hablar. Pero nadie lo quiere, si alguien lo quiere, era uno más lleno que la mamá y la abuelita, pues. Pues qué decir con respecto a la niña, habría que verla porque un dato puntual pues no quiere decir mucho, hay que ver de dónde vienen los niños, mirar todo, pero una vez más, es que qué es ganar peso bien o no, que hay que ser muy cuidadosos con esa evaluación, porque no todos los niños de la misma edad tienen que ganar lo mismo de peso, hay unos rangos, entonces está el que es más delgadito, está el que es más trocito. Hay predisposiciones genéticas, hay predisposiciones genéticas, habría que mirar, y otros indicadores, o sea, le estamos relegando mucho a la pesa, hay indicadores funcionales del estado nutricional como son el aprendizaje, la resistencia a las infecciones, el neurodesarrollo, entonces que no sea solo la pesa la que nos estrese tanto, hay que ver muchas otras cosas. Buen punto, genial, ese de la pesa es mortal, incluso para uno como adulto ya, pues, ¿quién se quiere parar en una pesa? Sí. Que porque subió, que porque bajó, que porque se quedó igual, pues todo es un problema. Sí. Muy bien. Hay un término importante dentro de este tema del que hablamos hoy, que es la competencia alimentaria, ¿eso qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Para qué sirve desarrollarla? ¿Cuándo empezamos a desarrollarla? Desde que nacemos, ¿cierto? Es la aptitud que tengamos con la comida, yo lo llamo de la siguiente manera, tener un cerebro conectado a una barriga, si tengo hambre como, si me lleno paro de comer, pero miren que ahora los adultos comemos sin hambre, no nos comemos sin hambre y dejamos de comer aunque tengamos hambre porque no podemos comer, o sea, no nos oímos, los niños nacen con ese chip súper organizado. ¿Cierto? Nosotros nos los tiramos, pues, por aquí más o menos después. O sea, ni siquiera hay que desarrollarla, sino cultivarla. Hay que cultivarlo y la división de responsabilidades es la que se encarga de esto, tener estructuras, horas para comer, evitar comer entre comidas y picar, dejar que el niño coma hasta donde se sienta bien y después si no come, esperar hasta el siguiente tiempo alimentario, no es dejarlo aguantar hambre ni nada. Ni que se llegue con mecato. ¿Cierto? Pues, o sea, se le puede dar de pronto el mecato y después si es el algo, tampoco estoy diciendo que le sirvan el almuerzo frío, porque todo hace parte ya de la vida. Pero la competencia alimentaria es esa aptitud que tengamos con los alimentos y eso es lo que se ha demostrado a largo plazo que influye mucho en el peso que tengamos como adultos e incluso en enfermedades como la presión arterial, la obesidad, la diabetes. Entonces, hay estudios, el Insater le mide competencia alimentaria a adultos y cuando hace test de competencia alimentaria, quienes califican mejor son personas que tienen un peso más adecuado, tienen menos niveles de insulina, tienen la presión en mejores condiciones. O sea, que vale la pena apostarle y no son personas que viven contando y midiendo comida. Pero, ¿qué puede pasar, Ana Cristina, cuando, digamos, no se dan esas competencias a pesar de que uno cree que el niño tiene un horario, que no come viendo televisión para no distraerse, que se le dan las comidas a tiempo, que uno da ejemplo, que uno come saludable para que él vea que come saludable. Se dan como todas las condiciones, pero uno no ve que el niño progrese de alguna manera. ¿Progrese en qué? ¿Progrese es qué? Bueno, lo pregunto porque es lo que dicen los papás, ¿cierto? No, es que el niño no come. Pero es que sí, debe, me pongo en el lugar de muchos papás, o sea, yo porque ya conozco a Ana Cristina y su visión, que puedan haber llegado por primera vez y digan como así, entonces si el niño no come, ¿está bien que no coma? Si prueba solamente en cada desayuno probó, al almuerzo probó y a la comida probó. Y si está ganando peso y talla bien, está comiendo lo que necesita. ¿Qué hay que vigilar? ¿Peso o talla? Debe estar vigilando el precio y la talla una persona que sepa interpretar las ganancias de peso y talla. Que no es solamente peso y talla con una báscula y un mes. Sí, no, es mirar velocidades de ganancia, mirar todo lo demás, la actitud del niño que haya mejorado con respecto a la comida, que no le tenga peleza. Hay gente, avispado, que se desenvuelve bien, pues se relaciona bien. O sea, créanme que yo tengo muchos niños en mi consultorio que no logran eso y tienen problemas y en realidad tengo que aplicar tratamientos, pero son la gran minoría de los niños. Hablaba la abuela, si no estoy mal ahora, en la llamada anterior de la cantidad de vitaminas que le han mandado al niño. Hablemos un poco de eso, porque esos suplementos también están súper de moda, cada vez con más fuerza, no solo en los niños, sino en los adultos. Inhibidores de apetito, quemadores de carbohidratos. Aumentadores de apetito. Aumentadores de apetito. Hay que darle a que le aumente el apetito. A los niños, claro, y eso se va traspolando, digamos, como a las diferentes edades. A ver, en la estrategia de salud pública de nuestro país, nos regimos como por la estrategia de IEPI, que es la consulta para manejar. Atención integral de la primera infancia. Se habla de dar hierro cada seis meses a los niños, rutinariamente, y se habla de zinc en casos de diarreas. Pero creo que se volvieron los nutrientes que todo el mundo quiere dar todo el día y toda hora para todo. ¿Y dar hierro hasta qué edad? Hasta los cinco años. Hasta los cinco años. Cierto. Cada seis meses. Pero personalmente yo pienso que son suplementos que se está tomando la gente que muchas veces no lo necesita, porque quien tiene para comprar, salvo que se los dé el sistema de salud, generalmente son niños que tienen de todo en su comida. Yo personalmente mando muy poquito suplemento alimentario porque además le quito peso a lo que me parece que importa. El problema no es que el niño coma poquito, es que la mamá piensa que come poquito. Pero lo que tiene que entender es que el niño está comiendo bien y si está ganando peso y talla y está bien, no tiene por qué pesar. O sea, hay que mandar, es un inhibidor de pensamiento a la mamá. Yo pensaría que sí, y muchas veces es contraproducente mandar todas estas cosas porque yo me gasté una hora diciendo que el niño está bien, que está creciendo, que come lo que necesita, pero al final le mando una droga para que aumente el apetito, no me parece. Y el exceso de vitaminas también puede tener efectos adversos, puede dar inapetencia secundaria a la vitamina A, que es muy frecuente en muchos suplementos. Y entonces hay que ser muy cuidadoso con todo esto, muy cuidadoso. 268-6033, ahí está Juliet, mamá de Juan David. Juliet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Juliet, ¿qué edad tiene Juan David? Tres años. Perfecto, ¿cuál es tu pregunta, tu experiencia con la alimentación? No, mira, Juan David se alimenta muy bien, pues tratamos de alimentarlo muy bien, como nos recomiendan los nutricionistas y todo eso. Pero yo tengo una inquietud en cuanto a qué tan malo o poco recomendable podría ser que mientras coma vea a televisión, por ejemplo. Lo que pasa es que Juan David es un niño muy inquieto y muchas veces la única manera de tenerlo ahí quietedito, bien alimentándose, comiendo, es de pronto que mientras le dé la comida esté viendo televisión es la única manera como que se me queda ahí quietecito y se lo come todo. Perfecto, Juliet. ¿Qué le dices en el lugar? Sí, ¿cómo es? Pantallas en general, como diría un amigo mío, no nos digamos mentiras. Todos lo hemos hecho alguna vez, ahora la respuesta. No, no, se debe evitar a toda costa. Yo puedo lograr que un niño coma más con una pantalla, pero estoy... Yo lo llamo siempre comer en piloto automático. Cierto, estoy venciendo la resistencia que pueden tener entreteniéndolo. Como ella la duele, así no alimenta, es verdad que es una alimentación. No, alimenta el doble porque terminan comiendo el doble de lo que necesitan. O sea, es que hay que tener una conexión muy clara entre el cerebro y la barriga y esto nos quita esa conexión. Yo tengo que saber cuándo estoy lleno para parar de comer. Para que la comida sea más consciente también. Sí, o sea, yo paro, ¿por qué paro? Ahora, si un niño... ¿Dónde me enseñan eso? Está. Necesito aprender. Si un niño, desde que se sienta en la mesa, está muy inquieto, tenemos que vigilar los ayunos que estamos llevando. A lo mejor vivimos dándole comida y cuando se va a sentar a comer no tiene suficiente hambre. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ojalá entre comida y comida pasen por lo menos dos horas y media, tres. Pero a veces con tal de que comamos, ficando galletitas, cositas, ¿cierto? O si un niño se sienta inicialmente, come, está tranquilo y empieza a jugar más que comer, entengamos el mensaje, no quiere comer más. Pero los niños, por más inquietos que sean, cuando van a comer, comen. Hemos hablado mucho del caso más frecuente que es rogarle a los niños para que coman, que no come, que es que no le gusta, que no me recibe nada, que no come verduras, que no come frutas. Pero ¿qué pasa con los que comen de más? Que también es una preocupación con el tema de la obesidad infantil y entonces también es otro extremo difícil de controlar. Se volvió un motivo de consulta muy frecuente. A mi consultorio llegan muchas mamás, hay doctoras que come tan bien, le gusta tanto la comida. Oye, me preocupa, ¿qué está pasando? O sea, de acá salen un montón de mamás preocupadas porque, o sea, malo sí, sí, malo sí, no. ¿Quién no se entienda a los adultos, cierto? Entonces ya piensan que es que ese es el niño que se va a engordar, que va a tener un montón de problemas y la división de responsabilidad se aplica para dejar y para repetir. O sea, yo quiero más a la hora de comer, ¿cómo más? Y no tiene que ser ensalada, solo lo dejamos repetir la ensalada, no. El único que sabe cuánto tiene que comer es el niño. ¿Y el tema de la obesidad ahí? Pues porque ahora ven unos niños sometidos también a unas dietas impresionantes que a mí me parece la cosa más difícil del mundo poner a un niño a hacer dieta. Es que nadie debería hacer dieta, ni los adultos, pienso yo. De hecho, cuando hablamos aquí del tema de soy mamá gritona y quiero dejar de serlo, yo no sé si se acuerdan, pero la experta hablaba de que la principal causa por la que las mamás les gritan a los hijos es por hacer dietas. Cuando están en dieta es cuando más les gritan a los hijos. O para que coman mal. Yo pienso que esta campaña de no hacer comer niños y no hacer que no coman es una campaña de prevención de maltrato infantil muy importante. O sea, el que los adultos nos apoderemos de la cantidad que debe comer el niño se presta para mucho maltrato infantil. Y no estoy hablando de pegar y todo, sino maltrato psicológico y maltrato en todos los niveles. O sea, dejar un niño dos horas sentado en una mesa, no dejarlo salir a un recreo o hasta sacar una jeringa para alimentarlo. ¿Cierto? Pero con los niños que comen también pasa lo mismo. Lo que tiene que haber es estructura. Ahora es para comer y confiar en él y buenos hábitos en la casa. Para prevención de obesidad se habla del desayuno, comer en familia, de manejar más que todas las bebidas. Y se nos está olvidando eso. Los niños comen muy solos. Hay otro tema que tocábamos tal vez ahora en el corte, antes de irnos a la llamada. Y es que ahora no hay desayuno ni cena como tal. Si no, caliénteme una arepita con un quesito y entonces el otro pide, no, a mí un sanduchito. Pues cada uno como que va pidiendo. Eso no está bien definitivamente en términos de hábitos alimenticios. Comida a la carta. Está bien todo lo que hemos hablado, ser un poco flexibles, pero no hasta... No, no, no. Es que una cosa es ser considerado y otro ser descendiente. O sea, la comida no debe ser a la carta. ¿Y qué pasa? Entonces los niños desayunan en la casa y esa es la carta. Y la comida también, ay, qué arepita. A mí no me importa que coman arepa con huevos. O si esa es la comida, es la comida. No pienso que tenga que ser el almuerzo servido. Pero se la come el papá, la mamá. Hoy vamos a comer el papá con huevo, hoy vamos a comer... ¿Cierto? Todos. Porque entonces en la casa el desayuno es así, la comida es así, el almuerzo muchas veces es en una cafetería pidiendo lo que queramos, ¿cierto? Salvo que ya haya menús establecidos que son para todos. Pero mientras van creciendo, los menús se vuelven más abiertos y más opciones. Vamos a la línea. Está Ana María con nosotros, mamá de Nicolás. Ana María, ¿cómo vas? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo vas, Ana María? ¿Qué edad tiene Nicolás? Muy bien. Nicolás tiene tres años, cumple cuatro ahorita en agosto. ¿Y tu pregunta cuál es, Ana María? Tengo una gran preocupación porque si bien Nicolás es un niño de talla y peso normal, según las consultas pediátricas que hemos tenido, es un niño que no he logrado que se integre a la alimentación familiar. Nos sentamos todos a comer con él. Yo trato de servirle lo mismo que hago para nosotros y el niño no come. Entonces, pues me han regañado todos los pediatras porque me dicen que realmente no le estoy como haciendo la suficiente insistencia que debe tener el tema. A mí, en realidad, lo que me preocupa más es que el niño coma bien. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, una sopa con todo lo que el niño necesita y yo sé que eso se lo va a comer porque es una sopa que va licuada o que va machacada. Entonces, tiene su carne, tiene sus carbohidratos, le doy el arroz y de vez en cuando que me recibe le puedo dar otras cosas como tajaditas o tomatico, cositas así, pero no es muy constante. Eso me preocupa mucho. Yo, sin embargo, es un niño totalmente sano, o sea, no tengo preocupación de que no sube de peso ni de talla o que se enferma constantemente. No, no sé si eso esté cometiendo algún error o cuál es el paso que debo seguir para que el niño se integre más a la alimentación de la familia. Gracias, Ana María. De que coma como quieres que coma el niño. Entonces, finalmente, se está perdiendo. Sí, es un niño sano, en teoría, crece todo bien, pero no tiene la posibilidad de sentarse en una mesa a comer, a disfrutar. Yo creo que tenemos que mirar las consecuencias sociales de comer inadecuadamente. Son niños que después, ocho o nueve años, intercambio de fútbol, ah, no, no puedo ir porque no me gusta la comida. Ah, no. Problema ir a cualquier lugar con ellos. Entonces, tenemos que mirar, yo el consejo sería que, obviamente, llevo mucho tiempo habituado a comer de una manera, pero para lograr revertir esa forma de comer, primero mucha paciencia y seguir teniendo la comida del hogar, un alimento seguro que generalmente es un alimento que se come generalmente el niño, y está en la mesa, como el arroz o el pan, el Insta te dice en sus charlas que siempre habrá pan en la mesa y podrás comer cuanto quieras de él. Y si no comió bien, tranquilizarse, porque si cada que no come bien, vuelve y le da la sopa, vuelve a caer en el mismo esquema. Entonces, ahí es muy importante como el seguimiento médico. Las cosas suelen ponerse peor antes de mejorarse, porque probablemente un niño que está acostumbrado a eso, pues no le va a parecer muy chévere, pero yo sí sugeriría que por el bien del niño hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Es hora de ir al corte, pero no me quiero ir sin antes preguntar por un tema que me parece clave para que volvamos a revisar como preguntas que hay en redes, que han llegado varias, ya vamos aquí a revisarlas, y a que Ana nos dé algunos tips concretos de cómo esta división de responsabilidades puede dar el resultado realmente esperado. Y es el tema de él, azúcar, el dulce, el pánico, el monstruo del siglo. Para mí el dulce hace parte de la vida, de hecho me gusta mucho, ¿cierto? Genial, estás de las mías. ¿Cierto? O sea, yo, hace parte de mi vida, y lo que les trato de enseñar a las mamás es que el dulce debe hacer parte de los tiempos alimentarios, lo que queremos es a los niños picando a destiempo, pero el dulce, de hecho, se propone que haya postre, y que inclusive está a la parte de la comida. Si yo me quiero comer primero un postre pequeño que no compita con la comida, no es una torta entera, pues que no va a almorzar, haga parte, y si me lo quiero comer antes o después de comer, hace parte de la comida. También lo decide el niño. Eso se pone entre las cosas que están, pero en el tiempo alimentario, no es me voy a comer esto, me voy a comer lo otro, o sea, con las comidas principales, siempre algo muy pequeño, ¿cierto? Que no compita con la comida, que yo no deje de almorzar por comerme un postre. Que no le quita el protagonismo. O sea, no los postres de ahora, pues cuando lo va a queso muy grande. Sí. Y en otros tiempos, pues, yo creo que no ponerle mucho misterio. Hay gente que le gusta más y menos. Yo tengo un hijo en la casa que se muere por el dulce, hay otra niña que no tanto, y mi hija come dulce conmigo desde los 7, 8 meses. Hay personalidades, pero yo creo que mientras más se encargue uno de no, 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 no puede presionarlos más a ser ansiosos por él. ¿A qué es ahora? Ni escondamos. Eso queda aquí, eso queda aquí. Vamos a ir a la pausa. Ya volvemos a seguir hablando con Ana Cristina con una de nuestras grandecitas pequeñitas. Bueno, mi amor, recuerda que ya no vamos a tomar más lechita porque es para tu hermano que está pequeñito. Ay, Betica, yo te amo mucho, pero ya no te voy a poder tomar más. La última, la última, la última, la última. Te queda para el hermanito. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Con Emerson y Tomás Elías llegamos a nuestro Paso a Paso a la práctica con Ana Cristina. Seguimos recibiendo consultas, también nos han escrito por acá por nuestro Facebook. No, yo sé que es una visión. Estaba pensando, que estaba pensando. No, en la pregunta. En comida. Ah, no, yo siempre pienso en comida. Aquí estaba haciendo esas consultas. Yo que todo el día pienso en comida, alguna tara tendré. Pero estaba pensando justamente en esa visión de Ana, con eso abrimos el programa, no es una visión común, no la encuentra uno en la mayoría de los especialistas. Entonces, digamos, una visión tan relajada, tan natural, tan fluida, pues como deje fluir, es realmente tal vez como la postura. Y quería yo preguntar desde la experiencia personal, en consulta, antes de irnos con los tips, ¿qué es lo que más cuesta a la hora de relajar a una mamá? Porque es que lo normal es que seamos estresadas con ese tema. Pues yo creo que lo que más cuesta, pues, relajarla es muy difícil. Y segundo, que van donde otros doctores y los desrelajan. ¿Y entonces? Ah, no, yo no sé. ¿Cómo logra Ana Cristina su cometido? Ojalá esta fuera una visión mía. O sea, estaría muy feliz de que fuera una visión mía, pero es que es una visión con mucha evidencia científica, con muchos argumentos. El Insater en su página tiene muchos libros, lo que pasa es que todos son en inglés, muy bonitos. Y hay muchas investigaciones que han demostrado que a estas niñas, que empiezan a someterlas a dietas desde los cinco años por su peso, terminan ganando el peso que no iban a ganar, ¿cierto? Ojalá fuera una visión mía. ¿Yo qué pienso? Pues trabajo con las mamás que se enganchan. Dicen que hay médicos para todo el mundo. Llegan súper prevenidos, pues me imagino la mayoría. Pero hay unas mamás que me encantan. Yo tuve un día como de cámara escondida que yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, todas las mamás me han dicho que les funcionó. ¿Qué está pasando? Doctora, es que hice lo que usted me dijo y me ha ido muy bien, estoy más tranquila, niño está más tranquilo. Así como yo creo que somos una generación muy controladora y esa afán por controlarnos acá de casillas. Porque es que además siento yo que no cambia solo el estilo de alimentarse, sino todo en la casa cambia. Porque todos giramos alrededor del alimento. Entonces, ya nos levantamos a desayunar, al mediodía estamos pidiendo almuerzo, nos acostamos comiendo. Es muy distinto porque uno lo vive en paseos, no es si no ver a las amigas que se van a darle la comida y uno me pucha va a quedar como la mala mamá porque no me fue allá, pero yo no quiero ir a darle la comida a nadie. O sea, yo por mí ni siquiera hubiera hecho que los niños se sienten a comer antes, sino que se tienen que sentar conmigo. Pero, ¿qué les hacemos a los niños? Pero, ¿cómo así que qué les hacemos? Paella, pescado, sancocho, lo mismo que comemos todos. Porque ese menú infantil se nos metió en la cabeza. Sí, sí, sí. Total. Y entonces, pues si vamos a almorzar a las tres. Menú infantil que termina siendo el mismo siempre en todos lados, papitas y salchipapas. Cierto, entonces menospreciamos la capacidad de los niños. Uno cuando era chiquito comía lo que la mamá pedía, un poquito de lo que la mamá pedía, pero ya todos los días pueden comer igual. Entonces, yo siento que sí se aligera uno de muchas cosas. O sea, hay momentos en que no se puede cumplir la división de responsabilidades porque estamos picando y todo el mundo pica. Pero yo sí sé que si mi hijo acaba de picar, no espero que almuerce. No me siento pues al lado. Ay, ¿por qué no querrá almorzar? Pues, obvio. No, él me ha contido mucho. Sí, obvio. Muy bien. Voy a leer aquí, Moni, porque nos pregunta Sandra, mamá de Sofía, de tres años. Dice que Sofía tiene 95 centímetros y pesa 16 kilos. Siempre le han dicho que está en sobrepeso, pero ella ha regulado su alimentación. Sin embargo, la estructura física de la familia paterna, dice ella, es concisa. Quisiera saber si hay algún estudio que se puede hacer antes de llevarla al nutricionista. Un estudio de los datos de peso y tablasia. Eso es muy importante mirarlos en el tiempo porque hay gente que le toca hacer más trocita que a otra. Y eso, o sea, creo que es que también es otra cosa que estrechamos mucho la normalidad. Entonces, ya estamos cultivando un montón de mamás que están insatisfechas con la figura corporal de sus hijos por prescripción médica. Ella dice ahí controlar, no sé qué es controlar la comida, ¿cierto? Porque a veces sale mal, es antes controlar mucho. Lo que tiene que ver es estructura en la casa. Estructura, horas para comer, comer en familia, desayunar y vigilar en el tiempo cómo va creciendo la niña. Pues a propósito de la estructura, dedicamos la práctica a unos tips. Pueden ser cuáles, por ejemplo. Tips. Lo más temprano que se pueda, hay que poner a los niños a desayunar. Tenemos que acabar con esos teteros de la madrugada. ¿Cierto? Porque es que los niños toman teteros a las seis, se despiertan, entonces para que siga durmiendo es un tetero. Y entonces ya entra a la guardería, se toma un tetero, le tratamos de dar el desayuno, no desayunan. Le dan el disque, el desayuno en la guardería. Estamos llamando a desayunos a cosas que son a la mitad de la mañana. Eso es media mañana. Entonces ya después, los niños no desayunan. El desayuno es una comida que la Academia Americana de Pediatría describe como una medida de salud pública para prevención del problema de peso en niños. Les tenemos que enseñar a nuestros niños el desayuno. Y cuando son más grandes, cuando ya no toman teteros, sino que después de qué hora, después de levantarse deben desayunar. ¿Cuánto tiempo? En la primera hora. Porque muchos, no, es que no tengo hambre todavía y pasa una hora, dos horas y nada. Quitemos ese vicio de ese tetero de primera hora, cambiámoslo por comida. A mí me tocó hacerlo con Emilia y Lorenzo y era muy maluco hacerles algo a las cinco de la mañana, pero eso se va corriendo y son niños que terminan desayunando. Desayuno, tip número uno. Tip número uno. Cuanto más temprano, mejor. Comer en familia. Segundo tip. Yo sé que a épocas de la vida en que no es fácil, los niños se duermen más temprano, los adultos más para acá. Pero tratar de comer en familia y no ser como de agenda de mercado así, pero sí tener un plan un poquito de estructura de alimentación. Hoy por la noche vamos a comer esto, mañana esto. Como tener un poquito de estructura con los menús. Yo, como les digo, el menú puede ser arepa con chorizo y es arepa con chorizo y una verdura y aguacate. Pero que haya estructura, que no termine en la carta. Ok. Que la mamá que no se quiso comer la arepa por la harina, pues entonces que se coma el chorizo y luego... Pues ahí vamos bien. Empieza uno, por ejemplo, en mi caso, que es a la carta, así a calzón quitado, a revertir eso. Empezamos a servir y no quiero. ¿No comas? ¿Acuestas sin comer? Que de hecho yo, les he tratado de decir a las familias que cada uno escoja su comida. Y un día se come lo que dice Mónica, otro día lo que dice el papá, el otro día lo que come el hermanito. Y todo es lo mismo. Y tratar de asegurar un alimento seguro que hace que no pasen en blanco. No sé, en ese caso podría ser pan, arepa, arroz. Ok. Que no se coman todo y estar tranquilo, sí. Ah, tengo hambre, mamá, a las 10 de la noche, muñequita, mañana te espera el desayuno con todo el amor del mundo. Ok. De hambre no vamos bien. Siguiente tip. Ok. Bueno, tips es la estructura. Familia. Comer en familia. Evitar distracciones a la hora de comer. Eso incluye las pantallas. Todo. Por supuesto, los jueguitos. Y en la mesa no se habla de comer, se habla de pasar rico, se habla de todo. Que en los restaurantes, por ejemplo, siempre le ponen para pintar. Pero eso es mientras llega la comida. Sí. Pues claro, porque la comida demora mucho en llegar y los niños. Pero eso no es para cuando uno está comiendo. Un niño cuando tiene hambre, come. Que suerte el color mientras come y coba los cubiertos. O para que se porte bien mientras uno termina de comer y ellos. Cuando el niño esté jugando más que comiendo, entienda su mensaje. No se tiene que quedar en la mesa hasta el final. Usted le puede decir, te puedes bajar de la mesa, pero no respetas que los demás estamos comiendo con toda la tranquilidad del mundo. Evitar picar entre comidas. Eso es claro. O sea, incluye la media mañana y el algo, o sea, se come. Y esos también deben ser sentados. Y... Hay una pregunta aquí, Ana, sobre lo que hablamos de las papitas y las salchichas. Y pregúntale a María. Buenas tardes. Mi bebé tiene dos años y le gusta comer papas fritas y salchichas. ¿Es malo para su edad? Salchipapas. A mí me gustan mucho las papas también, ¿cierto? Y de hecho, la casa debe estar de vez en cuando. El problema es cuando uno con tal de que coman, el día menos pensado, la nevera está llena de salchipapas, ¿cierto? O sea, es una cosa que se volvió de todos los días. Y a propósito de las salchichas, el pánico a hoy y a los embutidos. Sí. Las investigaciones con embutidos demuestran que el consumo excesivo de embutidos es perjudicial para la salud. Pero no quiere decir que si uno de vez en cuando se come un embutido se va a morir. ¿Y por la edad? ¿Dos años? No, pues es que es lo mismo. Pero, ojo, si yo tengo la nevera llena de salchipapas con tal de que mi niño coma, eso es otro cuento. Ana, mil gracias. Siempre es una visión muy enriquecedora, muy que los acude a uno y, bueno, rico que los acudan también en este sentido. Cuando estamos ahora bombardeados de todos estos temas alimentarios que ya no sabe uno ni qué pensar, algo tan neutro, tan natural, como que invita a creer, sobre todo en nuestros hijos, pues creo que por ahí es el camino. Los niños que tienen más dificultades con la alimentación en la primera etapa por no manejar esta división se ha demostrado que a largo plazo tienen más trastornos de la conducta alimentaria. Bueno. A mí me está preocupando la salud alimentaria de las adolescentes, de las mamás jóvenes. Estamos muy bien. Ahí les queda. Sí, ahí les queda. Un tema para pensar y para digerir a propósito, pues, ¿no? Tenemos la cosa del apetito y la inapetencia y otras cosas, la incontinencia. De lo que hablaremos mañana, si sus hijos ya controlaron esfínteres y de pronto otra vez qué pasó, por qué pasa, cómo afrontarlo. Dos de la tarde, chao, chao, feliz tarde. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.